Un aplauso para Natalia, es la madrina de la Fundación Pelufo Gingles desde su nacimiento, ha venido siempre y este año en el primer relevo por la vida está con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron de relevo por la vida, a todas las personas que durante 24 horas se caminaron o se corrieron la pista de atletismo. Muchas gracias, un abrazo muy grande para la Fundación Pelufo Gingles y a celebrar la vida.